¿Vives en los Estados Unidos pero quieres ir al cine pero no sabes muy bien el inglés? Mira esto. Mi gente, cuando abrimos la aplicación tenemos que seleccionar la película que queremos ver. Y en esta parte de abajo nos van a salir los cines que están registrados en esta aplicación. Cuando hayamos ya comprado la entrada, seleccionamos el cine y la misma hora de la entrada que compramos. Y en esta parte presionamos obtener pista. Presionamos otra vez. Ok mi gente, lo que hace esta aplicación es que se va a sincronizar con tu película a la hora y en el cine que tú escogiste. Tan pronto inicie la película, el audio de tu teléfono y el audio de la película se va a sincronizar y vas a poder verla en tiempo real. Cuando vaya a empezar la película vas a poder darle en el play que está aquí y disfrutar de tu película en el idioma que estás seleccionando. Y esta es la aplicación que tenemos que descargar. Y con esta aplicación es que vas a poder ir al cine acá en los Estados Unidos y vas a poder disfrutar todas tus películas favoritas. Y ahora no se te olvide compartir este video con todos tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!